Y recibimos a un invitado a un tanto especial que llega de Italia. Tiene nombre que yo podría decir que es, no sé si americano, inglés, Ryan Paris se llama. Y Ryan Paris es hombre que se ha hecho popular y se ha hecho importante en el mundo de la comunicación discográfica, tan solo con una canción. Una canción que ha sido y es un éxito impresionante y que ustedes van a reconocer inmediatamente. Para venir a cantar esa canción se ha desplazado desde Italia. Bienvenido a España, Ryan Paris. Gracias. 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 Gracias.